qué tal mi gente de axel buenísimo gracias por estar suscrito a mi canal por siempre te activo esa campanita y déjame sus comentarios yo me encuentro con dos mamí chulas pero es un debate que vamos a tener no es una entrevista ni para ninguna sino un debate que hay que hablar par de cosas para por qué que son así y aquí se va a decir todo como se tenga que decir si usted yo le digo vaya de ahí usted me dice quité de ayute y fácilmente nos vamos a trompa porque sé la verdad está con nosotros rosy y bárbara pero no sólo historia tuya tú tiene historia también de amigos porque todo el mundo termina que cae donde ti porque que todo el mundo que hay en tu casa todavía como con 70 es que ella se apecha mucho es un error yo se lo dije tú se lo dijiste lo que pasa es que yo soy bacana tú sabes no pero no te apete a pechar a ser bacano se separa igual a persona está mal espérate que ya lo que hace pero mira qué pasa que el tiempo que el tiempo durante con tu última relación par de meses pero tiene más fotos que tú en cuántos años tú tienes 29 con bain 7 7.5 7.5 está en tres meses tiene más fotos que ustedes y de todo entonces eso está mal ese apeche porque él la tiene tan segura y la ve tan segura o sea ya más se le de todo ella tiene más votos que los dos meses o sea tú va a durar tú va a durar mínimo un año borrando fotos y eso se borró ya tú sabes cuántas tres días sin dormir pisa la primera pregunta que yo le quiero hacer a ustedes y cada uno me va a dar su opinión que pega más cuernos el hombre o la mujer los perros pero tiene su opinión está dijo un día dijo el otro no venga de acá él encima porque yo lo que le estoy diciendo que ya tiene que estar bien que no te vas a para tú decir que el hombre pega más cuernos son malos son malos porque algunas veces yo tengo una mujer seguro en su casa tranquilo y de todo y eso como que ellos siguen pegando a ellos pero a ti te revisan el teléfono en algunas ocasiones pero hay bélico entonces porque en algunas ocasiones me lo revisan porque no sé no se sienten seguro pero yo no no lo que era ahora pregúntame si yo reviso teléfono no hay que tal huevo porque yo estoy clara de que lo que es una persona segura lo que tiene rocién que tú te vas a pagar te digo algo dicen de que no que el hombre pega más cuernos son mentiras porque nosotros las mujeres podemos estar lo más tranquila que estamos y uno en un pariguayo claro que tanto tanto un supo en el manito y uno pégate de aquí porque yo soy más bacana yo me voy como así la mujer pegamos cuernos claro que el hombre el día el hueso pero toa qué te digo ella está hablando ella parece un alma de doble filo ella está hablando ella es por ella porque no no porque yo me socializo con muchas mujeres no con una ni dos es verdad y en su misma casa han frenado todita no me suena gente de no 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 porque no es mencionando nombres pero que yo estoy clara de que en tu casa han ido muchísimas mujeres y ella lo ha vivido lo que pasa es y apechaísima de su tibre y al final como que era lo mismo sí pero quizás tú sabes quizás las amistades que iban a tu casa o que van todavía quizás no tienen una relación estable porque no lo digo en general de que van a mi casa porque nada más no son la persona no no porque estamos hablando en general porque quizás como ella dice si hay un hombre que tiene una chamaquita tranquila porque sale a Sara para la calle porque sale a buscar lo que su casa no tiene o sea tú entiendes que la mujer es la que tiene el problema y las mujeres y las mujeres que tienen el hombre bacanísimo le pegan lo suyo como entonces diablo pues tú me estás diciendo que no hay nadie serio no no digas eso eso puede ser un arma de doble fino no hay nadie serio en verdad son todo malos eso puede ser un arma de doble fino en verdad son todo malos son todo malos y como es que esa no tiene que ponerte clara con lo que tú estás diciendo tiene que ponerte clara uno la ve tan apechada así saco de fotos saco de vaina yo si te amo obligado él tiene que decir esta tipa está asfixiadísima déjame doblarle con esta un par de días porque esa tipa nunca me va a dejar de tanta foto y tanta vaina tú nunca has publicado una foto con nadie ahora se engaña ¿por qué? porque me siento cómoda con la persona que estoy y siento que es algo seguro tú ves eso está bien ahora cuando yo no estoy segura yo no lo publico y si esa persona que es mi diablo porque tú no has estado segura de un par de gente y si esa persona cree que se siente seguro contigo entonces la subo por igual no, no, no por ejemplo tú no te sientes segura con la persona que tú tienes es que te voy a decir algo pero quizás él se siente de relaciones quizás él se siente segura contigo claro somos una relación abierta pero que nada más lo ha publicado a él y los demás entonces porque no no se sentió segura no me sentía seguro pero ayer que vengo entonces quizás ellos se sentían seguras con ella pero yo no ellos te publicaban los demás algunos pero era vaina de amistad de dic para la gente eran amigos y para ellos eran bacanería ¿sí o no? le llega una de ustedes pero a mí me publicaban no, pero yo halló que fuiste tú la paloma en esa relación ¿por qué? ¿por qué? sí porque la pasada también fue así acuérdate que a ti te arrebataron de una mano él tenía que tener presente escúchame bien que así como él te arrebataron él no iba a estar bien porque en cualquier momento no, no, no a mí no me arrebataron mentira yo doblé en U y me fui pero él tenía que saber él siempre tenía presente que si tú doblaste en U en algún momento iba a llegar uno más bacano y te iba a doblar en 69 no, no, no porque yo le doblé en U yo doblé en U porque en verdad todo cansa la persona está donde quiere estar y todo se cansa todo a tu un día todo a tu un día ella quería estar con el otro y se fue ¿ustedes le aguantarían le pasarían hambre a un hombre? depende de la situación ¿cómo así? no me diga ni depende ni nada desarrolla el tema depende de la situación porque hay tiempo ahí vas así alta ¿pero tú le pasarías hambre? yo sí ¿a un tipo? ¿tú perdonarías también le perdonaría también un cueldo? depende del cueldo si le pasa hambre ¿cómo así? ¿de qué depende el cueldo? claro, si por los monetarios ¿cómo así? si hay beneficios nada más si él te pega el cueldo con una mujer viajera con su cueldo le digo dale hermanito que se me la vamos como los dos ¿y tú? no es vivo de los cuartos ¿y no? yo creo que las mujeres hablan así de la boca para afuera pero a la hora que tú veas que vas a esa tipa y digas vamos por un resort papi y tú lo veas a él en un resort le digo oye porque yo soy tu prima vamos por un resort papi que te guarda todo yo he visto muchas relaciones así que se acaban hay mujeres que aguantan hasta que la tipa viene si pero yo he visto muchas relaciones así también ¿cómo? así que por ejemplo tú tienes tu pareja el tipo le dice no mami es una viejita que nos está poniendo bacano aguántate ahí que vamos a gozar los dos ¿y tú perdonarías un cueldo? ay no, no, no veinte ¿cuál es la mía? ¿qué ustedes dicen? ella no perdona por gusto muchachos tú no quiero saber por el final no pero está bien una pregunta ¿por qué tú perdonas a cueldo? bebecito tranquilo que mientras más calladita es mucho mejor pero que tú no tienes que hablar de gente yo te pregunto ¿por qué tú perdonas a un cueldo? dije para todo ¿por qué? porque yo lo puedo perdonar pero uno puede hacerlo de uno callado y nadie se entera tranquilo y un diablo el diablo tifa ¿tú entiendes? espérate, espérate quizás él puede ser un venado callado o sea que a todo el que tú le has perdonado un cueldo le ha hecho un bobo puede ser que él me ha hecho uno y yo le he hecho cinco no, porque yo te voy a decir una cosa a ti yo te voy a decir una cosa a ti si ella aguantó uno porque ahí es que está el detalle que por eso es que la mujer no diga eso es demasiado inteligente no diga eso la mujer es demasiado inteligente la mujer es demasiado inteligente cuando tú vienes a pegar un cueldo a una mujer porque hay muchos hombres ay sí, yo soy bacano tengo setecientas por allí ochocientas por allí es verdad perfecto y la mujer te está comiendo el amigo el papá del amigo el vecino el de arriba, el de abajo el de la tercera, el de la cuarta la familia completa y la familia completa ¿por qué tú has perdonado el cueldo? y tú ni cuenta te da calladito ¿por qué tú has perdonado el cueldo? por amor por dinero o sea, el tiempo pasado sí porque van llorando no, no, Anita no es eso lo que pasa es que cuando yo perdonaba el cueldo cuando voy a ese arco cuando tú te metes con una persona casada eso no es cueldo espérate tú te metes con un hombre casatado a tu puerto ningún hombre casado da puerto no te lleva claro que sí claro, lo da el puerto es diamante exacto el puerto es diamante es pa' llantarte es pa' llantarte porque supuestamente dicen que está con la mujer de contigo la amante y tiene que aceptarlo la amante goza y tú te vas a quillar por eso pero yo te pregunto tú ¿por qué tú perdonabas eso? estaba enamorada, manito o sea, era por amor exacto porque estaba aficiado con un enamoramiento fatal ¿cómo es fatal? ¿tú lo disfrutaste? ¿qué tiempo te duró? estaba atrás de nada ¿qué tiempo te duró? tres años ¿y tres años de azare? claro ¿con qué me fui? ah, pero es que ustedes tienen problemas porque ustedes no pueden meterse no, eso, tú te fuiste con los recuerdos bonitos claro una pierna partida anda el diablo porque fue ahí la vaina fue ahí la vaina anda pa' el carajo no ¿con cuántos hombres puede estar una mujer en un día? no sé no tengo conocimiento para saber diablo me va a hacer llamar con todo lo que usted quiera ¿cómo así? con todo lo que usted quiera estar y yo ¿y un hombre? ¿y un hombre con cuántas mujeres puede estar? es que los hombres están con los que le dan la gana no, no, estoy hablando de un día no, no en un día en la intimidad un día hay muchos que son que son malos que pueden estar con quien hasta con cinco hasta más de ahí sí, porque tú no lo dejabas ni una gota al tipo y como quiera lo voló cállate cállate ¿y cómo fue eso? lo que pasa es que son hombres que no se sienten conformes con lo que tienen en su casa ni con la que ¿cómo se dice? ni con la que aguantó ni nada de eso no son conformistas ajá ni con la que aguantó quizá hambre y muchas cosas pero dime tú al final doblan y que Dios lo bendiga pero tú no volverías eh ¿qué te digo? pasó un inconveniente feo que si yo vuelvo yo soy una loca ya ahora, ahora, ahora te llamamos la loca si vuelves sí te llamamos la loca ¿viste? lo dijo públicamente que no lo voy a borrar no me mande a borrar o sea lo que te voy a decir yo tuve dos trompezones ya ¿con el mismo? ya si yo ¿eh? ¿con el mismo? no uno con uno uno con otro ahora si yo tengo ah ya ahora si yo vuelvo y tengo otro trompezón es que ya yo soy que me encanta pero él no te falló pero él no te falló el otro fuiste tú que te fui ¿por qué era? que yo sepa porque tú dijiste yo doble no hay nada para que le de tú dijiste yo doble en un me fui pero por algo yo me fui porque uno se cansa loco también ¿de qué? y aguanta y aguanta y aguanta y aguanta es que mentira tú eras celosa tú eras celosa porque una persona me dijo a mí que tú le hacía show y que tú la celabas con esa tipa y esa tipa es amiga mía y me dijo y te lo juro que yo nunca tuve con ese tipo te voy a decir algo no voy a decir nada de eso sigue hablando y es amiga mía es que este chovera porque esa tipa es amiga mía y ella me confesó a mí de verdad cuando una mujer quiere a su marido le va a hacer su show pero entonces ella se fue por lo que ella se imagina no por lo que pasó mentira mentira yo lo que te voy a decir yo soy una tipa que tú puedes poner 70 mil claves yo te sé aquí el whatsapp y ponerlo en mi teléfono y yo soy la que te puedo abrir y tú piensas que es el que te está hablando y ya el diablo porque tú lo que eres una psicopa bárbara el diablo bárbara eso fue porque yo escuché una sola campana bárbara eso es y ya yo puedo esperar que tú te duermas que no me llegue el código que me llamen ahí yo puedo poner mira mira yo tengo ese ahí ahí yo hacía eso siempre porque ustedes la pregunta mía porque ustedes no dejan que un hombre tenga otra tipa cuál es el problema yo la dejo hay países hay países que el hombre ¿y qué pasó Rosy? la pregunta era para ustedes pero pero ¿por qué tú no puedes que si tu pareja dice me gusta esa tipa y estoy hablando con ella y me gustaría dale tú decís mi amor mira protégete toma un preservativo ve tranquilo y cuando tú vuelvas normal tú tienes que ser bugarrón mínimo ¿por qué? es la mujer tuya ¿por qué te hacen un chico? pero esa pregunta es para ti yo te la respondí ahí mismo ¿cuál es el problema? que tú dejes que el bregue una ¿pero por qué? porque eso no se va a romper no ¿y tú cuál es el problema que hay? que vaina no pueda adquietar con una truchita una truchita pero cuál es el problema porque ella no tenía que quillarse por eso es que él la tenía todo el tiempo dime tú pero que tú no tienes que quillarse por eso tú lo que tienes que decir es mira disfrútala pero que yo no dejaba él sabe que él hacía de todo y yo me callaba pero desde que yo salí o algo tú supiste ¿verdad? y para que tú salías te viste yo sé cuál fue el problema porque te vi muy rulay con una tipa de Cristo Rey una blanquita y te vi muy rulay prendiéndola y en pila de discoteca entonces cuando viene a ver por ahí vino el problema lo que pasa es que los hombres son egoístas ¿por qué? porque si usted está si usted anda en la calle haciendo desorden y de todo de todo usted no se puede quillar porque su mujer salga ¿y para que tú amaneces en la calle? yo no amaneco en la calle yo solo salgo ¿a qué hora tú llegabas? a las 6 yo llegué ¿tú tienes tu pareja verdad? oye no amanecía y llegaba a las 6 espérate no amanecía y llegaba a las 6 pero que yo no salía yo no salía yo no salía ya ese día yo salí porque en verdad dime tú me toca oye pero ok llegada a las 6 todo depende del nivel de relación que tú tengas con esa persona tú tienes tu pareja ¿tú tienes tu pareja verdad? sí ¿tienes confianza? sí una relación bacana si tu pareja te deja salir ¿por qué tú tienes que llegar a las 6 de la mañana? ahí no da bien bueno en ese momento que yo salí estábamos en guerra pero para que tengamos claro lo que pasó ese día hubo canquiña no, no la amiga mía te puede decir si no miras por Dios que no no júralo por tu hijo no siempre no siempre que se salga yo salía pero no le dije que yo le voy a hacer palomería porque en verdad yo lo cuidaba él para que no salieran a hablar de él ¿entiendes? por eso ¿qué usted entiende? a las 6 de la mañana y ese gancho tipo la discoteca no hicieran a las 6 o privity dime o privity hicieran hasta las 8 y tú tenías cobalto porque un tema es que tú tengas cobalto y otra es que le esté bebiendo a los tigres yo no le bebo a tigres a esos tigres que tú te le beben la bebida tienes que entregar no le bebo a tigres salgo beca con las mujeres entonces tú estás diciendo que la escritor rey son las que entre tampoco ella tampoco ha entregado esa mujer va por el corte esa mujer va por cortesía esas mujeres van por cortesía y también uno puede salir con los amigos también con 4 o 5 mujeres y la discoteca ¿y cuál fue el sentido de esa salida? si no hubo canquiña lo que pasa usted se tiene que respetar y si usted le dice no, no le voy a poner claro claro, no eso es ese tapón la mujer que sale a una discoteca y no quiere entregar mejor no vaya porque usted está ocupando un asiento que puede entrar una persona que sí vaya a entregar lo que pasa es que uno gastando su dinero ay tigre bacano ay tigre bacano yo soy bacanísimo solamente por salir con esa tipi decía yo salimos en bacanaria con perdimiento pero que todos los tigres no tienen la misma mentalidad pero que el tema yo soy bacanísimo pero está todo volviendo al tema como yo voy a estar en mi casa tú vas a llegar a las 6 de la mañana y vas a llegar a un cuarto y tú estabas sí, pero déjame decirte algo y llegaste y que consigues recordándote algo el hombre que da siempre espera algo acá le llega todo el que da recibe pero que también ellos pueden invitar y después ellos piensan que en la segunda invitación le puede pasar algo pero se guayó le llega a las mujeres lo que andan haciendo daño ¿cómo así? haciendo daño ah, y se a nosotros no hacen daño porque nosotros no podemos hacer daño ahora uno evoluciona a los tigres de verdad también y ya bueno, pues ya ustedes saben tigres yo no gasto lo mismo así digo, ¿qué es lo que? nos vamos a beber este y después que nos lo llevamos nos vamos, ¿verdad? sí sí, no vamos a hablar de ahí le sigo tirando a las otras mira, nos vamos a beber este si no, ¿qué es lo que? déjame hacer una pregunta ya ¿qué ustedes entienden? ¿qué han hecho mal? ¿que la pareja que ustedes tienen ¿le han pegado cuernos o se le han ido? a mí me lo pegado porque no me lo pegado ¿eh? a mí me lo pegado porque no me lo pegado ¿ustedes no entienden que tienen algo mal que no? porque son malos son malos 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 y ustedes son buenas no es decir que uno es bueno pero uno se tranquiliza que él sabe que yo me cuando yo me enamoro es frisa que suelta todo el mundo en bandas ¿sabes? ok a veces la peleadera es alta ¿la qué? la peleadera ah que ustedes pelean mucho entonces yo soy tosica Rosy no jode tanto Rosy Marulay no es que hay muchas cosas que a veces dan mal el hombre no la ve si no sé uno le reclama pero no no le especifica el por qué uno está peleando y ustedes no entienden que cuando un hombre se trata con cariño con amor con ternura aparte de que le hacen siempre que su comidita aunque estén enojados porque hay muchas cosas hay muchas cosas que hay mujeres también que cuando el hombre está anquillado ¿sabes lo que pasa? no ustedes no quieren cocinar ah no no yo no soy así yo tenía esa costumbre y ponen a a ñiñolitos y a ñiñolitas de que anquillado no Rosy cocina bueno mira no lo que te estoy diciendo a Rosy la tenía como mujer mía pasaba temprano le daba el dinero para que cocine me iba a trabajar y después volvía a comer y te la de cocinar sin basura como él dice la basura la basura la basura la basura mía yo tenía antes esa mala costumbre yo estaba con una persona y no cocinaba y mi cuñada es una mujer muy muy hogareña pero eso fue hace poco entonces cállate acércate al micrófono porque tú le tienes como miedo eso no tiene la culpa usted está aquí ya aquí la comida siempre guarda en la mesa ¿tú sabes por qué? porque yo te digo eso que fue hace poco entonces digo yo porque ahora que tú estás haciendo coro con ella no pero que siempre me ha aconsejado entonces yo no me llevo ahora mi pregunta es como tú o sea no me he llevado como que ya han tenido relaciones como tú cocinas y tú te levantas tan tarde y yo no me levanto tal y yo ya tengo un compromiso ay no ella se despertará temprano ya tú la ves pero ahora ya está en mi casa ella se despertará temprano es que casa es la que tú me dijiste de al lado una que tú me enseñaste que quería mudarse a la gente no esa misma así claro ¿vive ahí? sí ay maldita anda el diablo y ese coro entonces un coro de malo porque ninguna de las dos son mujeres anda el diablo entonces jodió nosotras tres y una mujer pero cada quien vivía con su pareja ahí no ella no ¿ah ella vive ahí? sí ¿sola? sí ¿y cómo cayó esa muchacha que íbamos a tener que hacerle una entrevista? claro pero esta sí vivía con su pareja pero vivo sola mira hablando de eso vamos a tirar esta carta sobre la mesa está tú con tu pareja un ejemplo vamos a darle para atrás vamos a darle 15 días para atrás que tú tenías pareja ¿verdad? sí 15 días no es amorita por eso hace 15 días sí pues hoy es amorita le damos para atrás la cinta tú estás con tu pareja en la intimidad papá y te dice tu pareja mira yo estaba hablando con fulana tú sabes que ella está sola allí ella me dijo que si cruza porque ella estoy yo gritando rico y ella quiere probar también ¿cómo así? tri de todo yaco tri de todo tri de todo no, no, no yo no sé si en verdad no voy a decir nada pero ajá solamente el respeto y ya tú le dices a ella que lo respeto el que me tiene que respeto no, pero hay hombres que tienen fantasía no con ella sino con tener dos mujeres en una cama yo sé por qué me la han hecho la propuesta ¿y qué tú has hecho? que no ¿por qué? ¿por qué no? y si es dos hombres para ti es que ella se enamora es que ella se enamora ella se enamora es el problema que ella se apecha y tú Rosy estás dudando canquiña y la socia acá dice quiero que Rosy voy para allá porque te están dando jeve pero es que eso no va a caer así es que no puede no, cuadran eso no se puede es que eso no va a caer así no se puede eso puede hacer que un día ella le escuchó a Rosy dando canquiña ¿me entiendes? y después se juntan y ella le dice ya lo te escuché ahí qué sé yo qué sé yo cuánto siempre ella va a venir a decirle a Rosy y tu marido nunca te ha propuesto un trío porque es que eso pero que tú harías si él te lo pide mira no tú no necesitarías que él ni dos hombres para ti no y qué fantasía tú tienes ninguna y tú que no te peguen cuernos ya eso ya eso es apellido ya cuernos ya eso es de hobby tú sabes una cosa pero yo le voy a dar un consejo ahora a las muchachonas ella ella se le ve que quizá es buena porque se apecha va a llegar un momento va a llegar un momento que ya ella no le va a aguantar a esa ningún hombre déjalo tranquilo déjalo tranquilo lo va a coger todo en relajo después lo quiero mongolo ahora no quiero malo ya quiero mongolo pero que a ustedes les gustan los hombres malos con razón ya después de esta y por qué a ustedes les gustan los bandidos explíquenme eso porque eso es como algo uy bacano pero uno sufre mucho uno sufre en verdad pero por qué te gustan los bandidos pero ya ya yo no quiero bandidos en mi camino qué consejo tú le darías a las mujeres no comiencen con un hombre desde cero comiencen con él cuando él tenga su cuarto y dele en la madre que los tígeres no valoran y doblan durísimo el diablo y tú hablas Rosy que yo te veo a ti como muy puisa no del consejo contrario yo te veo a ti como muy calla y no me importa que me vean como una ridícula que digan esto y que lo otro pero es verdad no anden que usted se dedique la que no dobla doblen alta no pero hay hombres que son bacanos yo lo que quisiera saber el día que tú te encuentres un hombre bueno hay hombres que son bacanos ah no si yo encuentro unos buenos pero yo le digo no lo va a valorar no lo va a valorar no no pero escúcheme porque va a tener la misma mentalidad permiso tú eres testigo que hay tigres que son bacanos porque yo estaba sequecito como una vaca y tú vienes conmigo de andar a pie después de andar en un motor después de comprar mi primer vehículo después de comprar todos los vehículos que he comprado verdad entonces tú eres testigo que no todo doblan porque yo siempre estaba ahí ahora no te estoy tú eres una amistad es que no es lo mismo porque tú eres una amistad pero es igual no no es igual papi es que un tigre que le da no es lo mismo que una amistad pero si una gente no dobla con una amistad menos con una mujer ¿cómo así? con una mujer que te aguante olla que te aguante tú no tienes pero es que ella no tiene que aguantarte olla que tú eres su amistad pero es que hay gente que doblan hay gente que tú has tenido amigos que han conseguido y se han movido y han comprado un motor y te dejan de hablar sin tú hacerle nada y ven por ahí no me dan una bola le llega y comiendo en su casa bueno hubo uno que yo te mequillaba con Rosy porque yo le dejaba yo dije ahorita que le dejaba el dinero de la comida mira cocina y me iba y volvía y comía pero no me digas a mí que hacer sí ese mismo a ese se la servían mejor se la ponían todo mejor ojalá y vean este video escúseme mi hermano yo creo que sí yo creo que ese cual es filmó con saqueta de cuarto del kilómetro 13 y Rosy le pasó ese accidente y pasó a mirar creo que esto redicí y se fue no le dio ni un cc ni una comprida yo no lo esperaba una realidad en la real ah pues sí heavy Rosy se quitaba la comida es más de esa comida a veces no daba y Rosy decía yo no he comido porque le guardé la vaina porque él estaba pasando un mal momento no pero no es de la tipa no 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 yo sé cuál es ok yo sé cuál es tú no sabes yo sé cuál es escúchame pero lo que te digo es lo que te digo es pero ese era tu amigo no no ese pana tiene historia no es ese ese no es no es no es no es no es estaba pasando por un mal momento terrible y Rosy fue la única que tuvo ahí y después que ese chamaquito consiguió su cuarto dobló pero que es la culpa de Rosy porque la casa de Rosy siempre ha estado lleno de bandidos ese era su novio ese era su novio no pues yo te estoy hablando en esta en esta en otra en otro la casa de ella siempre ha estado lleno de bandidos y bandidas y no ha sacado nada de ninguna organice su vida organice su vida y saca a todo el mundo de su vida te voy a decir algo porque tú vas a vivir la vida entera de un año para acá es mucho lo que he aprendido yo espero que sí me he visto en dos situaciones difíciles y dónde están los que están en ese momento te cuento con esa mano lo que estaba cuéntamonos con cuéntame que palabra estaba Shailen estaba el rubio Gimayre ya yo no estaba no del coro porque yo no quedo doblado del coro son gente o sea Shailen tuvo sin poder porque estaba en un estado se pueden llenar de odio mucha gente que se llenen porque la real la real no eres tú el que que tiene el problema la real la real a quien que le van a dar y ella está hablando algo malo la real ya no está hablando algo malo porque nada más son amigos del diablo son amigos del diablo nada más cuando estamos bien y después que estamos mal el diablo nos lleve tú sabes que en diciembre el tránsito es súper difícil el que en diciembre ella salió de su trabajo para el darío sin poder fue pasó el crecimiento de mi madre por igual la vida sin poder fue entonces son cosas la mayoría la mayoría estaba en cupo el teléfono el teléfono no vale no es la presencia pero es que realmente realmente como tú dices no todos son amigos el amigo se conoce cuando tú estás en la cárcel cuando tú estás malo y cuando el día que tú no tienes un peso para comer te dicen agárrese de esos 100 cuando yo me vi en una silla que yo me veo sin nadie sola pasándola sola que mi familia me preguntaban y los amigos tuyos dónde estaban pero aún así aún así no coge porque y esto que tú que tú tienes no son vecinas ah ok no no es poro porque cada quien vive en su casa porque tú lo que me estás haciendo aquí ya a mí tú no puedes doblar así porque cuando yo te preguntaban y tus amigos yo estaba al lado tuyo espérate usted no fue usted no estaba en ese momento usted me dijo a mí yo no voy a ir porque yo no tengo corazón ni cara para verte en esa condición ahí y falté y el qué no fuiste ah no fuiste pero pasaba ¿a dónde? ella no quería que tú pasaras ella quería que tú te sentaras como te sentabas antes a durar 20 horas pero escucha la palabra que le dije espérate que le que te dije no voy a ir porque no tengo cara ni corazón para verte en esa condición el qué ah sí yo no puedo ah que no puedo lamentablemente no entonces que amigo del diablo me destrozo te quiero ver bien dale gracias a Dios lo que un amigo necesita más es cuando usted esté mal verlo ahí aunque sea que usted entre y salga pero que lo vio con su cara pero que me va le va a hacer más daño verme a mí porque yo me desmayo pues yo te estoy vicioso vaya para allá oye me acuerdo en esa situación ya así como tan cruel como sola ¿cómo tú te sentiste Rosy en ese momento? ¿verdad? mal porque yo no sentí apoyo la única gente la única gente que tuve ahí que todavía la tengo me alejó un poco pero cosa mía fue la cuña mía me decía no párate ven vamos a ir tú vamos a la cuña Rosy pero yo te quedo con un diciembre oye a mí me operaron un 20 de diciembre de la pierna y ese hijo del diablo el papá de Rosy no quiere saber de mí va un 24 de diciembre 4 a 10 de operar Jaime te va un palaoso que está full oye el negocio se salve un juidero y te va a que salir y juje no es que juidero ella no podía ni pararse el papá estaba sentado yo nunca lo vi a ver ese hijo de su maleta madre le lleva a ser el diablo ah pero como loco oye yo no estaba que él se iba aquí ya tú saltas con loquera rara y entró y que Rosy y ese hijo de su maldita madre loco ahora está yo loco te doy Rosy da tu Instagram Ros Martínez en abreviatura ¿qué es? O M R T N C explícaselo así y tú Bárbara Almonte Bárbara la mujer del tipo no se apagó ya no ya no ya no ya no ya no